Community Incorporation, buscando calidad para sus usuarios. Presenta Muebles troncoso, lo mejor para tu familia. Presenta Ah que mugredo, se le acabo la fila de nuevo, y se te va a cargar toda la tarde. Que mugredo Ey, si tu, necesitas un cargador solar. Tu crees? Si, tengo uno bueno. En serio? Presenta Muebles Cansados de quedarte sin pila, en el momento va a ser oportuno? Pues ya no batalles. Gracias al nuevo cargador solar de Community Incorporation, tu vida será más sencilla. Podrás tener tu móvil con carga siempre, ya que su uso es bastante práctico para todas las edades. Podrás confiar en nuestro cargador solar, ya que nuestra compañía está comprometida a ofrecer un producto de calidad y seguridad para nuestros consumidores. Nuestro cargador solar tiene un costo de 250 pesos, pero te garantizamos que no te falla, ya que nuestro producto está hecho con materiales de buena calidad. Lejos te queda, pronto se te acabará con nuestro cargador, la pila siempre durará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!